La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, peredó nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, oremos. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Señor, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar al gusto. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar al gusto. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación estalla cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar al gusto. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar al gusto. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramar al gusto. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, hachaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después, contestó a los enviados. Vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso, el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos con el salmista, cielo, destinen el rocío, nubes derraben al gusto. Y es como una exclamación llena de esperanza, porque es el deseo del salmista. Es el deseo de un pueblo que quiere que el cielo se abra y que baje el Redentor, que baje el Mesías, el que los iba a liberar, el que les iba a mostrar el camino de salvación. Aquel que iba a ser el buen pastor, que iba a cargar a la oveja descarriada, a la oveja cansada sobre sus hombros. Y es como un anhelo del corazón, cielos, destilen el rocío. El rocío es la salvación, ¿verdad? Es la gloria de Dios, es la gracia del Espíritu. Nubes derramen al gusto. Aquel que es santo. El gusto, ¿verdad? La Sagrada Escritura es la santidad. Y dice, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Un Dios que nos trata de amigos. No nos trata de siervos, sino de tuato. Un Dios que quiere hacerse pequeño y nacer en cada uno de nosotros, como nació en Belén. Es ese niño que está en el vientre de María. Y si contemplamos la imagen de María embarazada, nos llena de esperanza, nos llena de alegría. Nos llena como de ilusión. Por eso yo creo que a tanto gusta esta época. Porque es una época donde nos ayuda a recobrar, tal vez incluso, esa inocencia de cuando éramos niños. Esa esperanza, esa ilusión. Y hay que pedírselo al Señor. Que no perdamos eso. Que no perdamos la esperanza. A veces en medio de tantas dificultades, y más un año como ha sido este, después de la esperanza se puede trastocar. Se puede perder. Y el cristiano vive en esperanza. El cristiano es salvado por la esperanza. Esa esperanza de saber que el Señor camina con nosotros. Que el Señor se hace presente. Y en este momento se hace presente en lo pequeño, en lo cotidiano. Se hace presente en el vientre de una mujer. Algo que nadie hubiese imaginado. Algo donde los ángeles quedarían sorprendidos. Y algunos escandalizados, que son los demonios. Que cuando supieron que el Hijo del Padre se iba a hacer un ser humano. Iba a ser humano como nosotros. Pero escandalizado dijo, no serviré. Y desde ahí en adelante se convirtió en el demonio. Porque se escandalizó. Al final del Evangelio Jesús dice, Y dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso el que no se escandalice de mí. Y sigue diciendo el salmista, La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. ¿Qué está diciendo el salmista? O sea, Dios enviará su espíritu. Y si nuestra tierra, nuestro corazón, es un corazón dócil, un corazón fértil, un corazón humilde. Entonces daremos fruto. Fruto de vida eterna. En esta novena de misa, de Aguinaldo, donde caminamos junto a María. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Porque si no se convierte en una tradición. Que sí, muy bueno. Tradición, costumbre, qué bueno. Pero tiene que ir más allá. Ahora, en esta novena, ¿qué le voy a ofrecer al niño? ¿Qué estoy preparando en mi corazón para que, llegado el 25 o el 24 de la noche, ¿qué le voy a ofrecer al niño? Señor, ¿por qué no estoy ofreciendo esta novena? Porque tenemos que ponerle nombres, tenemos que ponerle intenciones. Para que entonces nosotros, no sé qué de esa gracia que Dios está derramando, estérele. Sino que de fruto. Y hoy hay una pregunta en el Evangelio, que yo creo que todos nosotros deberíamos hacernos. Dice que Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a uno? Y la pregunta se repite dos veces. Cuando los discípulos llegan a donde Jesús, se la realizan. Entonces, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y yo reflexionaba, me preguntaba a mí mismo. Y les invito a ustedes para preguntarse. En este tiempo de apiento, ya tan cerca a la Navidad, en estas misas de aguinaldo, tan cerca de nuestra madre, ¿a quién estoy esperando? ¿A quién espero? ¿A quién esperas? ¿Esperas al Redentor, al Mesías, al pan de los ángeles bajados del cielo? ¿O esperas otras cosas? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está puesta en Jesús? ¿Nuestra esperanza está puesta realmente en el Evangelio, en la Palabra, en nuestra fe? ¿O estamos poniendo la esperanza en lo que acaba, en lo material, en las preocupaciones? En estos días, yo creo que es importante ir escuchándolo. En estos días, yo leía varias publicaciones, y lo reflexionaba, y me fui a las publicaciones y decía, ¡qué interesante! Porque siempre está la tentación de pensar, un año nuevo, que ya se acerca también, pues vida nueva. Y está un poco la tentación, un poco media, un pensamiento así como medio mágico y mitológico, de que año nuevo, vida nueva, o sea, todo cambia, y no. La pandemia seguirá, hay que empezar a escucharlo, porque si no nos creamos ilusiones falsas, y esperanzas falsas. ¿Seguirá? ¿Seguirán habiendo dificultades? ¿Seguirán habiendo luchas? ¿Qué es lo que sí tiene que renovar? ¿Qué es lo que tiene que brotar de la tierra? Que en cada cristiano, en cada cristiana, haya un corazón enamorado de Jesucristo. Que en cada cristiano, en cada cristiana, se renueve la esperanza de saber que el Señor permanece, y que todo tiene su tiempo. Que el Señor nunca deja a su pueblo abandonado. Que el Señor ama inmensamente. Eso es lo que hay que renovar. Una vida de conversión. Porque si no, vienen las desilusiones. Viene la desesperanza y la tristeza. Entonces hay que pedirle al Señor que renueve nuestra esperanza. Que renueve nuestra voluntad de seguirle. De decirle, Señor, creo. Señor, espero. Señor, te amo. Son las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Vamos a pedirle a nuestra Madre, juntos. Y vamos a pedirle a nuestra Madre, diciéndole, Madre mía, decimos juntos. Madre mía, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Y sobre todo. Ayúdame a amar. A Jesucristo sobre todas las cosas. A Jesucristo sobre todas las cosas. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Amén. El pan de nuestro trabajo, cintín. Y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa y piedra, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor resuelva en tus manos este sacrificio, para la alza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Espíritu Santo, que fecundó con su poder el seno de María, santifique, Señor, las ofrendas que te presentamos sobre el altar. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo, y diste pruebas de tu infinita misericordia, cuando miraste la pequeñez de tu servidora, y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Por él, adoran tu grandeza a todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, diciendo con el mismo entusiasmo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios te interesa. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, «El sacrificio vivo y santo». Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, nuestro Beato Carlos Manuel, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor y el Papa Francisco, a nuestro Obispo, Rueda Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestra fe, pero sobre todo nuestra esperanza, saber que es un Dios que camina con nosotros, que nos ama, que nos bendice con el Salvador. Por eso decimos juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No nos dejes caer en la fe y en el cielo, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y por tu exilio. Compartamos un gesto de comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se olvide que el entreza en mi casa, pero una palabra tuya, más para la paz. que quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Ya se acerca el día del gran esplendor, ya se acerca el día del gran esplendor, en Oriente brilla la gloria de Dios, en Oriente brilla la gloria de Dios, cantamos alegres y nos de amor. Ya viene el día nuestro Salvador, ya viene el día nuestro Salvador, Él es el camino que nos llevará, Él es el camino que nos llevará. A la vida eterna de felicidad, a la vida eterna de felicidad, porque nuestros ruegos padres de gozar. Envía a tu Hijo a la humanidad, envía a tu Hijo a la humanidad. Cual día de gracia venga el salvador, produciendo frutos de vida y amor. Produciendo frutos de vida y amor. Gracias. 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 Miren, la Virgen está encinta y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos otorguen siempre tu misericordia, y por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, salva a los que veneramos fielmente la memoria de su Madre, la Virgen María. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Pueden sentarse brevemente. Mañana la misa de Aguinaldo, la tercera sería aquí, y la otra sería en la capilla Perpetuo Socorro, en Sabana Llana. Para que todos lo sepan, especialmente aquellos que están en las redes conectados, saben que estamos haciendo la prefiguración del niño, así que verificar debajo de su banco. A ver si está la imagen del niño, ¿verdad? Tienen que mirar debajo, debajo. Pase en la mano. Debajo del banco, ¿verdad? Debajo del banco, ¿eh? Sí, debajo, que pasen la mano, debajo del banco. Pase en la mano. Tú no te lo puedes llevar, Candy. No, tampoco. Verifiquen bien, bien, bien. Está. Está en el medio, está en el medio. Está en el medio. Está en la mano del centro, pasen la mano. Busquen sin miedo, abajo, abajo. Está pegado con tape, así que tienen que mirar bien. Ayúdanos, Lucia. ¿Por dónde, por dónde, por dónde están calientes o fríos? ¿Lo encontró? Venga por acá, un aplauso para él. Y la que se lo llevó ayer, para que le haga entrega. Su nombre es... Héctor Vázquez. Échale un poquito de alcohol. Este es el rosario y este es nuevo. Te quedaste con... La idea de... De verdad, de niño, es llevárselo a su casa y que puedan orar por la prefiguración del niño, ¿verdad? Y ya luego allá, pues, le pasa un pañito. Y la idea es tenerlo en su casa, orar el santo rosario. Por eso se le entrega el rosario, que está aquí en esta bolsita. Tiene un papelito. Esas son las intenciones del Papa Francisco. Para que cuando reza el rosario, orar por esas intenciones. Y por todas las intenciones que hay también en tu corazón, Héctor. Y que el Señor te bendiga, ¿verdad? Con esa luz de la fe, de la esperanza. Pero sobre todo del amor. Yo también te voy a entregar una estampa que tiene la oración que hizo nuestro obispo para esta etapa de la unidad. La etapa de nuestra diócesis. Para que cuando haga el rosario, también o durante el día. Esto es para ti también, lo voy a poner por aquí. Para que entonces así puedas también orar y recordar este día. Donde el Señor te regala visitar tu casa. Que le dé esposado para que pueda también nacer en otro. Así que mañana tiene que traerlo, ¿verdad? Mañana lo trae y se lo pasamos a otra familia. Así que un otro aplauso de nuevo. Les invito a ponerse de pie para saludar a nuestra madre. Saludar a nuestra madre que está encinta, que está expectante. Y como ella está expectante, ella está esperando a su hijo, al Redentor. También cada uno de nosotros le pedimos a ella que renueve nuestra esperanza. Que nuestra esperanza realmente esté puesta solo y únicamente en Jesucristo. Y decimos juntos. Alegra de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la esperanza, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y bendición del Día. Gracias, Padre. Arriba los corazones, se sienten todos con ansiedad. Que el Señor se sienten todos con ansiedad. Arriba los corazones, 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 se sienten todos con ansiedad.